Por decreto, el gobernador de Córdoba designó a los funcionarios que integrarán el equipo de empalme con el que la gobernación va a recibir los hospitales San Jerónimo de Montería y San Diego de Cereté, luego que la superintendencia levantara las medidas de intervención. Para esta tarea fueron designados Luis Fernando Pupo Padrón, Secretario de Desarrollo de la Salud, Claudín Patricia Álvarez y Saza, Secretaria General de Córdoba, Natalia Sofía Figueroa, Secretaria de Hacienda Departamental, Carlos Ejín, asesor del despacho del gobernador Lucía Caldera Martínez y Freddy Silvio Osorio Martínez, funcionarios de Hacienda Departamental, lo mismo que Raúl Andrés Doval López, abogado de la Secretaría General de la Gobernación del Departamento de Córdoba. Así las cosas, los agentes interventores deberán entregar los bienes y haberes de las S al nuevo representante legal, que en este caso es el ente territorial en cabeza del gobernador Orlando Benítez. Vale la pena mencionar que para la realización del empalme se estima un laxo de 10 días.